hola crafter seguro que alguna vez habrás querido hacer alguna impresión tipo esta y te habrá salido algo tipo esto de la nada te aparecen letras en negrita y no es lo que tú estabas buscando tú buscabas una tipografía simple y la impresión ha sido ampliada con más tinta más grosor de lo que tú querías con las marcas de registro para imprimir y cortar pero tu diseño aparece como en negrita a qué se debe esto se debe al sangrado a los márgenes de impresión hay tipografías o diseños que quizás no afecte tanto porque las letras se entienden se entienden las palabras hay diferencia pero lo aceptaríamos pero hay tipografías o diseños en los que es inaceptable que no nos gusta el resultado vamos a ver por qué nos sucede esto y cómo solucionarlo estoy en el lienzo estoy en design space y tengo aquí mis diseños ya preparados para imprimir y cortar si nos fijamos al panel de la derecha veremos que ya nos indica que son diseños para imprimir y cortar una vez los diseños aplanados y listos para imprimir y cortar nos vamos a crear y veremos la pantalla de previsualización aquí ya vemos cómo va a ser nuestra impresión con las marcas de registro estas marcas negras son las que va a detectar nuestra máquina a la hora de imprimir y cortar para saber dónde están los diseños y cortar en su debido lugar voy a continuar y voy a enviar el documento a la impresora ahora ya el programa detecta mis impresoras voy a seleccionar la impresora que me interesa y aquí vemos lo que sería el culpable de todo el sangrado los márgenes aquí podemos agregar o quitar los márgenes el sangrado vamos a hacer dos impresiones para que veas la diferencia entre añadir márgenes o imprimir sin ellos según el proyecto nos interesará una cosa u otra recomiendo siempre también abrir diálogo de sistema para configurar nuestras preferencias calidad alta vertical horizontal haremos en primer lugar la impresión con sangrado con margen aquí la tenemos vemos que las letras aparecen como un poco en negrita y los dibujos un poco más gruesos vamos a por la segunda impresión quitamos los márgenes los retiramos los desactivamos abrimos diálogo de sistema y vamos a imprimir ahora nos hará la segunda impresión sin márgenes vemos que las letras no aparecen en negrita y los dibujos son tal cual los habíamos diseñado aquí con las dos copias de lado se aprecian mejor las diferencias vemos que a la derecha no hay márgenes agregados vemos por ejemplo las letras unas en negrita y las otras tal cual las hemos diseñado y también en todas las impresiones están las marcas de registro negras que son las marcas que va a detectar nuestra máquina para saber por dónde tiene que cortar en definitiva agregar margen o sangrado nos servirá para que la impresora imprima con exceso de tinta en los bordes y la máquina al cortar corte por dentro y no nos queden márgenes blancos pasamos a verlo vamos de nuevo a design space seleccionamos nuestra máquina y tendremos que elegir el material en este caso voy a cortar papel voy a filtrar en el buscador de explorar materiales por papel selecciono no coloco nada en el cabezal a coloco la cuchilla de punta fina en el cabezal b y voy a cortar fíjate que ahora la máquina enciende la luz del sensor que detecta las marcas de registro y sabrá dónde están las imágenes y por dónde tiene que cortar en primer lugar cortaremos la hoja sin sangrado sin márgenes vamos a ver qué tal el resultado si te fijas vemos que el corte está un poco desplazado y aparecen las partes desplazadas en blanco vemos que los cortes no son perfectos por ejemplo vamos a ver esta letra que tendría que ser toda azul y tenemos aquí unos márgenes un poco blancos pasamos ahora a ver cómo quedaría el corte consangrado aquí tenemos los márgenes blancos y el corte consangrado nos permite que la máquina imprima con exceso de tinta y al cortar corte por dentro y no se vean esas marcas blancas fíjate la letra o aquí teníamos marcas blancas y en el nuevo no tenemos marcas blancas ya que había exceso de tinta fíjate aquí vemos el exceso de tinta y la máquina corta por dentro y no vemos ningún margen blanco por ejemplo si hacemos stickers con rebordes blancos aquí no nos interesa añadir sangrado porque el reborde es blanco pero si fuera negro quizás si nos interesaría añadir un sangrado para que la máquina nos cortara por dentro y no se viera ningún reborde blanco dependiendo del proyecto utilizaremos sangrado o no aquí por ejemplo lo hemos visto antes esto es una impresión que yo quizás no la quiero cortar letra por letra sino que quiero hacer una tarjeta y por lo tanto me interesará quitar el sangrado para que me imprima bien y yo corte un rectángulo para hacer una tarjeta espero con este tutorial haber resuelto todas las dudas de las impresiones erróneas espero también que ahora sepas diferenciar cuándo y cuándo no utilizar el sangrado los márgenes y nos vemos en el próximo tutorial hasta pronto crafter i